de la cultura geek, pero que no está enfocado en animes, ni en cosplay, ni en nada de eso. No llevábamos altas expectativas porque no sabíamos a lo que llevábamos. Cuando ves que es un puro público femenino y que las tiendas y todo es así, enfocado más que nada a los idos, no estarles haciendo mala cara. Que no digan nuestros secretos, te iba a decir algo. Temor a equivocarme, destruyó como unas mil videos de toda la gente que estaba ahí. Hola, ¿qué tal, Reza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de un evento que fuimos hace más o menos un mes, pero antes de echar el cotorreo, déjenme saludar a mi amigo cofundador, Osvaldo. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí listos para platicar ahora de otro evento. Ah, perdón, se me había olvidado. Vamos a platicar del Cave Moon Bazaar. Es un evento que fuimos a la que ya es su tercera edición. Esa es la que nos tocó ir, fue en el Hotel Cristal, que está ahí en el centro. ¿Era la tercera o la segunda? No me acuerdo. Claro que era la tercera, porque cuando entrevisté a Lenny, que le ganamos un saludo, muchas gracias por habernos invitado al evento, me decía que el primer evento lo hicieron en un lugar que era muy chiquito, el segundo lugar no funcionó y luego ya encontraban este lugar. No, no, entonces era creo que la cuarta, bueno, no estoy seguro, pero entre tercera y cuarta, porque sí me dijo, el primero fue en un lugar chiquito, el segundo lugar no funcionó y esta era la segunda vez que lo hicieron ahí en el Hotel Cristal. Lo seguro fue que él fue el 13 de septiembre, ahí en el Hotel Cristal. Sí, oye, este, bueno, pues un evento que... Muy enfocado a la cultura asiática y mucho K-pop. Yo decía ahí precisamente en el video de que, pues es la primera vez que nosotros íbamos a un evento enfocado a eso. Sí, hemos sido muchos, pero más enfocados a lo que es el anime, o sea, a lo otaku, y aquí era más a la cultura y el K-pop. Sí, y más que nada, pues lo escogimos por el hecho de... Algo diferente también. De exactamente, ir a hacer algo diferente, o sea, llevarle a la gente un contenido que tiene que ver dentro de la cultura geek, pero que no está enfocado en anime, ni en cosplay, ni en nada de eso, sino que es completamente diferente. Y cuando lo estábamos checando, lo estábamos analizando, pues se nos hizo una buena opción por el lugar, ¿verdad? Primero siempre nosotros checamos cuando vamos a un evento que sea un buen lugar, o sea, que sea un salón, o que sea en un hotel, o que sea algo así, para asegurarnos de que la gente, pues, tenga un... De accesibilidad. Sí, buena accesibilidad. Logística. Y que puedan llegar, ¿verdad? O sea, que sea accesible para todo mundo, de cualquier municipio, y pues estando en el mero centro de Monterrey, en la mera macroplaza prácticamente, pues cualquier... Sí, sí, sí. Desde cualquier punto de la región puedes llegar. Cualquier camión, lo que sea, un metro, un metro, exactamente, carro, que vayas en carro, vas y no tienes problema en estacionarte ni nada de eso, ¿verdad? Sí. Sí, este, oye, algo que sí me pareció muy chido fue el ambiente, güey. El ambiente me gustó mucho porque veías muchas, sobre todo chavas, muchas menores de edad y se sentían muy seguras, el ambiente se sentía muy seguro, este, de ahí las vidas todas divirtiendo sin preocuparse de nada, el ambiente del K-pop también, pues, no lo... bueno, lo conocemos porque tenemos algunas amigas que, que, este, le hacen esto del K-pop, pero yo lo vi, o sea, muy chido, como que el ambiente, como que la tipo, pues, no sé si de llamarle camaradería, güey, entre los grupos, este, que bailan, pero se siente bien alivianado, güey. Es que, bueno, desde que llegamos la experiencia fue diferente porque el, el, por el hecho de ser un evento de, me imagino que todos los de K-pop deben de ser así, o, o la mayoría, el 70%, casi, por no decir que más, el 80% son mujeres, ¿verdad? Entonces, desde, desde el momento que llegas, pues, te sientes así como que, ay, güey, o sea, son puros, son puras mujeres y, y los hombres que ves ahí, pues, realmente van acompañando familiares o cosas así, novios, y, muy pocos realmente vimos que estuvieran bailando, fueron más que nada, serían unos tres o cuatro, y, pues, el chiste ahí es el, 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 el recibimiento que sientes cuando, cuando ves que es un puro público femenino y que es las tiendas y todo es así, enfocado más que nada a los idols, a los grupos estos de, de coreanos y cosas así, pues, es como que, que estás acostumbrado siempre a que ir a ver al maestro Rochi, que ir a ver. Sí, a ver anime, a ver, te manda. Exactamente, y, pues, de repente veías, a decir, los postres tamaño, cuerpo completo de los coreanos y todo. En la entrada, güey. En la entrada y adentro también había varios. Sí, ahí se estaban tomando fotos y todo, y creo, no me recuerdo bien, pero tenía una dinámica para tomarse fotos ahí, güey. Sí, y entonces, pues, sí, sí, te sacabas así como de onda. Uno que nunca había ido, en nuestro caso, pues, sí te, sí te daba un buen sabor de boca ver algo diferente, va a haber algo que no se ve siempre, bueno, en nuestro caso. Bueno, o sea, sí hay muchos eventos que hemos habido, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir, que traten más o menos el mismo tema, pero en esta ocasión, bueno, sí fuimos y, digo, igual y a ver si después vamos también a otros eventos de este tipo, pero en este caso particular del K-Moon Planeta, en ese aspecto de... Para que nos inviten. Sí, para que nos inviten, si quieren que vayamos ahí a sus eventos y a cualquiera de cualquier tipo, güey. Ya saben que se los dejamos bien bonitos. Ellas. Oye, güey, este, editamos chido. Sí, digo, de cualquier tema, güey, a nosotros nos gusta ir, este, culturales, este, música, conciertos, festivales, ya saben, güey, que a todos nos gusta ir, güey. Pero ese de K-Pop en especial, en ese sí, en especial del K-Pop estuvo muy bueno el que no solamente eran tiendas de vender, de que playeras o de libretas o de pósters y cosas. Había mucha variedad y, aparte, había una sección donde te enseñaban a... A las manualidades. Manualidades de que a poner uñas, que a cocinar cositas. Ajá, sí, 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 armar cositas y todo este rollo. Había, había... Muy girly, muy girly. Había unas, pues, era como una L, una L, y en la parte, en una parte de la L eran puras manualidades. Ajá. Y luego tenían un spot para tomarte fotos nada más, o sea, un así tipo escenario chiquito. Sí, sí. También muy bien. Y tenían luego, más adelante, en la configuración de los stands, estaba la zona de las comidas, que también estaba muy bien, porque... Espérame, volviendo tantito, güey. Algo que continúa con lo que decías desde el medio, que me parece muy chido. Y neta, los que organizan eventos no hagan esto, güey. Haces un evento de X temática, güey, y llegan y está la mercancía, güey, de otros temas, güey. Igual, es un poco... Está bien, es válido, güey, pero te quita un poco la experiencia, güey. En este caso, lo que sí vimos es que era realmente dedicado a eso. Como dices tú, los idols, y eran muchas cosas que eran homemade, o sea... Hechas por las mismas... Los mismos fans, güey, por la misma gente, güey, o sea... Y tú haces tú, no sé, termos, sin chorro de cosas que había, botones, o lo que sea. Mucha... Mucha manualidad, sí, güey. Mucha manualidad, pero también algo que nosotros pensábamos que era nada más de los deportes o cosas así. Pero que vemos que, pues, también en este caso las muchachas lo coleccionan que eran barajitas, o sea, barajitas así de que... De los idols, güey. Sí, cromadas, o sea, entre más raras y todo, pues más caras costaban. Entonces había álbumes así en que llegaban y buscaban de que la que me falta, o esta, o la otra, y cosas así. Sí, güey, y es que cuando todo es un evento... Todo eso, para la gente que no ha ido, les recomendamos que vayan para que se den una idea de que... De que hay cosas diferentes que se pueden hacer y que se... Y si la temática es de una cosa, no tienes por qué llenar de mercancía de nada que es de otra cosa. De otra cosa, güey, porque sí hemos ido a muchos eventos de... De, por decir algo, no sé, terror o anime o lo que sea, güey. Y ponen cosas que dices, a chingados, no sé, vas a un evento de estos de los que hablamos que es dedicados a otakus, güey. Y hay un chorro de, por ejemplo, camisetas de metal, güey. O sea, bueno, no que sean de metal, sino de grupos de metal, güey, de música de metal o de rock o de este rollo. Digo, los que me conocen ya saben que yo escucho rock, escucho metal y yo me gusta esa música. A ti también te gusta mucho el rock, no tanto el metal. Pero sí, es como que te saca un poquito de la experiencia, güey. Y esto me pareció muy chido, güey. Sí, sí. Que sí estaba muy dedicado, güey. Y la comida también, o sea, la comida era exclusivamente comida coreana. O sea, no había de que... Ay, te vendemos tu hamburguesa o tu garnachita o tus tostadas. No, no, no. Tus campechanas. No, no, ahí no había nada de eso. Ahí había puras cosas coreanas. Entonces, toda la comida era pobrezo. Y se veía bastante, se veía la comida. O sea, porque la estaban preparando ahí. No era de que ya la trajeran hecha en nano. Ahí te la preparaban. Había pocas mesas para comer, pero lo suficiente para que comieran unos. Y volvemos a lo, como lo decía la vez pasada en el video. La gente ahí sí estaba como que sí sabe que es como y me levanto y no me quedo ahí platicando y viendo el evento sentado. No, sabes que esas mesas son para comer y ya. Y es que sabes otra cosa, güey. Que sí, sí noté. Gracias a que estaban en un hotel y el área, el salón estaba muy limpio. Y la comida y el área de la comida estaba limpio. Todo el tiempo estaba generalmente limpio. No, y lo mejor de todo, afuera estaban a 39 grados y ahí estábamos climatizados. O sea, era una cosa que es lo mejor en un evento en Monterrey de estos tipos. Buscas siempre que la comodidad estaba en el clima y ahí pues estabas perfectamente a gusto. Sí, sí. En cuanto a la comida, la mercancía, los souvenirs y todo este rollo, muy bien. La gente que estaba en el área de manualidades, muy atenta, te invitaba. Aunque te vieran así ya, como a nosotros, así medios veteranos de Vietnam, te decían, no, pásele aquí. Una manita de gato y le chicas. No, no, no. Sí, nada, muy chido. Sí, muy bueno. Igual los stands también muy accesibles. Cuando yo iba grabando, la mayoría una sonrisa, un saludo y todo el rollo, sin que les tengas que decir, oye, es que, no, no, solitos, con madre. Porque se siente el ambiente que están a gusto, güey. No, y es que volvemos, vuelvo a recalcar eso. Es gente que sabe, o sea, que tiene un cierto nivel de educación, que sabe que voy a vender y que si hago esto y esto y lo otro, va a quedar mejor el evento porque voy a estar con una mala cara si lo que quiero es vender o lo que quiero es que la gente se la pase bien. El chiste de los eventos es ese, es estar vendiendo y tratándole a hacer a los que van la experiencia agradable, güey. No estarles haciendo mala cara de que, ah, ya me preguntó esto y no me va a comprar nada. Así que, oye, pues, pues, estoy preguntando para ver si me alcanzo, pero no pregunto nada más por andarla engrosando. Sí, no, la verdad, este, en cuanto a eso, te digo, muy buena logística, los expositores muy bien, me gustó mucho eso del hot made, hot made, me trabeo, este, el hot made. Sí, entonces, pues, sí te estás llevando como que recuerditos, souvenirs que son, pues, únicos. Son únicos. Y que es la misma comunidad y se siente ahí el ambiente que la misma comunidad se apoya entre ellos y no están metiendo el pie ni nada, está bastante chido. Luego, este... Más adelante de la zona de comidas, ya venía lo que era parte del escenario donde estaba la gente y luego donde estaba siendo... Donde iba a comenzar el concurso de... Sí, de baile. De baile. Y, pues, también ahí estaba... Había bastante gente, o sea, bastante gente entre familiares, amigos, los que bailaban y todo eso. Había una... Una cosa como que para niños había una... Pero, pues, creo que no lo estaban usando mucho porque era mucha gente. Un inflable, tipo inflable. Un tipo inflable. Crece, creo que sí, fue el único que la pasó mal porque, pues, no lo dejaban hacer su trabajo bien. Es que hasta yo le quise pasar por ahí. Me dicen, no, no, es que por aquí no puede pasar. Y, bueno, este, ya saben, uno siempre tratando de sacar la toma y ese pedo. Sí, pero sí le... Sí la gente, pues, es que era mucha gente, entonces sí le... Sí pensamos que ese sí la pasó. Es que, de hecho, en la entrevista que le hacíamos a la organizadora, a Lilini, este, dice, es que vino más gente de la que pensé que iba a venir. Sí. O sea... Pero, pero eso es lo bueno. Qué chido. Estuvo muy chido y luego cuando ya nos quedamos ahí un rato para grabar a los que estaban bailando y cosas así, en este caso, pues, la mayoría son chavitas, pues, muy bien. O sea, se hace muy bien sus, sus coreografías, la mayoría muy, muy coordinadas. No sé que seamos unos expertos así. Sí, no, pues... Y que no sepamos las coreografías coreanas de que, ay, no, es que sí, es igual que el video. Bailando por un sueño y la chica... O sea, se supone que yo, por lo que he leído, se supone que bailan de acuerdo a los videoclips y cosas así, o las coreografías que hacen en los conciertos. Yo me quiero imaginar que sí bailaban, sí bailaban muy bien. Se veía que bailaban muy bien. Y que otra cosa, el tiempo que les daban también era suficiente para que se pudieran, pudieran hacer la coreografía. No, 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 no era de que te ponían un pedacito de la canción. No, les aventaban la canción, si era de dos minutos, se aventaban los dos minutos y cosas así. Entonces era... Iba bien... La logística, en este caso, de los bailes iba muy bien. O sea, no los iban carrereando, no los iban apresurando, no. Iba bien. Sí, la verdad, muy a gusto y muy chido el evento. Ahí sí podríamos dar un detallito que no nos gustó mucho, que era que igual ellos tienen que grabar para su récord, su registro y todo el pedo. Pero tenían un gimbal con un teléfono, entonces, en mero en medio. Entonces, la verdad es que estaba bastante aglomerado ahí y uno, por más que quería pasar más al frente para sacar una toma, como prensa que vamos siempre cubriendo un evento y este rollo. No podíamos por la misma gente. Además, nosotros siempre respetamos esta onda de que la gente que fue o que va a los eventos paga un boleto y nosotros no pagamos. Estamos yendo a hacer un jale nada más, un trajo. Y tratamos siempre de no interferir o interferir lo menos posible en la experiencia de la gente. Por ejemplo, en los festivales, en los conciertos, tratamos de no interrumpir mucho porque la gente paga un boleto y nosotros estamos pusiendo gratis. Entre comillas, gratis. Vamos a hacer nuestro jale. Entonces, bueno, a nosotros nos estorbo un poquito, pero le estorbo también a mucha gente que tenían el celular un poquito enfrente. Entonces, y es que nunca realmente estuvimos ahí como dos horas en esa zona porque íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Y pues como que el jurado estaba. Estaba en la lateral, güey. Era así. Entonces, el jurado estaba aquí y luego la mesita estaba aquí de este lado, enfrente. Entonces, era una mesa con un gimbal conectado a la luz para que, pues, aguantara con el celular. Pero, pues, es que ese gimbal y ese celular, sin temor a equivocarme, destruyó como unas mil videos de toda la gente que estaba ahí queriéndole sacar que a sus hijas, que a sus hijos, que a la novia, que el novio. O sea, tenías literal que ponerte así desde arriba, toma águila, así con la Phantom y todo, porque si no, no te salía la toma limpia porque salía, porque salía ese. Sí, de hecho. Y no, es lo que. Y bueno, estoy más chaparrito, güey. Y te decía, güey, pues tú, cabrón, y ahí estabas. O sea, digo, no es algo muy... No es algo muy relevante para el público y así en general, porque, pues, si sale, si tú vas y grabas a tu esposa o, digo, esposa a tu novia, a tus hijos y cosas así, pues, con que salga bien, ¿verdad? Pero, pero para los que vamos a hacer eso, sí, el tener ahí un objeto que no se quite y que no sabes por qué está, o sea, si realmente no le encontramos el por qué está. Digo, sí sabíamos, sí sabíamos eso. El registro del evento, sí. Pero, pues, ese celular debe haber terminado reventado, tenía una super memoria porque se aventó casi como cinco horas, pero si estaba grabándose seguido, ese ya no volvió a cargar nunca, se quedó prendido, se va a quedar prendido siempre a la luz porque ahí se, ahí se, se quemó la pila, ¿verdad? Igual hiciera Samsung uno de estos, ya ves que ya lo están bloqueando y se pedó. Bueno, creo que ya se echaron para atrás, güey, pero igual ya quedó bloqueado. Para atrás ya bloquearon todo, ahora sí. Quién sabe, güey, este, pero bueno, y la otra cosa que también me pareció ahí, digo, no es nada gran cosa, güey, pero los participantes que bailaban, este, se quedaban ahí un ratito y, digo, chido, como lo que es el compañerismo, está chido, pero si te estorbo un poquito. Pero una cosa es compañerismo y otra cosa es pegarle al vivo, güey, ahí sí, para que vean, eso sí puede ser un poquito molesto, no para nosotros, sino para los familiares, para los familiares, a los asistentes, ¿qué tal? Porque si había, si no vimos tanto staff ahí y si ya bailaste y llevabas porras, o sea, eran cinco y traías porras de otros seis o siete, pues ya bailé y me voy a dar la vuelta o me voy a verlos, a comprar algo. O había muchas partes donde, pues no, se quedaban ahí sentados y entonces llegaba, pasaba a los siete grupos y pues la mamá quería grabar a su hija o a sus hijas y no podía llegar porque estaban todos, estaban ahí todos sentados. Entonces de que si era así como que, pues si ya bailaron, pues ya, llégale, güey, o sea, si bailaste bien, te van a hablar, hacerle el camerino. Sí, o sea, o sea, perspectiva personal de nosotros, a lo mejor en todos los concursos sí se quedan ahí sentados, pero hubo en uno donde no cabían todos en el escenario y tuvieron que bajarse también y tuvieron que echar a la gente para atrás, así de que, ah, de que no, necesitamos más espacio y que por favor muévanse y ahí fue donde, pues, se liberó un poco también el espacio por lo mismo, porque pues levantaban a mucha gente que ya tenía ahí como una hora y media, o sea, había pasado hace dos horas y tenía ahí sentado una hora y media viendo los que estaban pasando. Entonces, pues, pues, eso sí no sabemos si suceden todos los de K-pop, pero si es así, pues, circulando, circulando ahí como, como tránsito porque, pues, los demás también quieren sacarle video a sus familiares, a sus, a sus compañeros y, pues, no es justo que no puedan hacerlo, hacerlo bien porque, pues, los otros estén ahí nada más queriendo... Acaparar ahí el lugar. Pues no acaparar, sino estar a gusto sentados ahí viendo en primera fila y, pues, pues, no, primera fila no. Ay, me te comodaste en lo que le hace el buch al agua. Porque se te bajó. Se me bajó. Eh, no, tú... Pero de ahí en más, todo, todo muy bien. Estuvo chido. Todo estuvo muy, muy bien. Sí, igual como recomendación de nosotros desde nuestro punto de vista y dejarle, eh, a lo mejor poner un poquito más de estafa ahí, este, de control un poquito más, este, esa zona y, pues, si nos invitan, que ya nos hayan dicho que lo más probable es que sí, este, pues, un poquito más de facilidad para uno poder sacar el material que tampoco es obligación ni nada a uno, o sea, uno va y saca lo que puede, este, pero sí, no, no es obligación de que, ah, es que va a venir la prensa y hay que poner a estos güeyes y, no, 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 o sea... No, es que simplemente... O sea, hablamos de lo mismo. La gente paga un boleto o algo, en este caso, creo que sí, sí, sí cobraba, ¿no? No, creo que eran como cincuenta pesos o algo así. Sí, era, era como que entrada... Sí, sí, es básicamente simbólico, güey. Simbólico, sí. O sea, pero, pero es que más que nada ahí lo que era, era, era que circular a la gente, o sea, ya bailaste, vete con tu porra, ¿verdad? Porque, pues, mucha gente se llevaba porra grande, entonces es, pues, son cinco, son cuatro y los son cinco, cuatro más que te vienen a apoyar, pues, no hay lugar para tanto, o sea, se van quedando, se van quedando así grupitos y grupitos y, pues, ya se te llenó todo el, todo el espacio para, para la gente para bailar, entonces, pues, nadie puede grabar a gusto, o sea, nadie puede seguir grabando los otros grupos, ni la familia, ni nadie, porque, pues, tienen que estar ahí. Sí, entonces, pues, ahí es nada más estarle dando un poquito más de, de fluidez a que la gente se, se movilice y, y ya. Sí, eh, ya después de ahí, este, bueno, fuimos a dar una, una vuelquecita también, que fue cuando aprovechamos para entrevistar a, a Lenny, este, y, pues, es que la neta, pues, es que creo que no hay más que cosas, buenas que, que decir, o sea, eh, aquí, pues, ya saben, nosotros decimos la neta, no, no nos, este, no, no nos gusta, este, darle, como se dice, paliar a nadie, o como se dice, se dice. Sí, o sea, alabar o, ajá, o sea, es. O quedar bien con alguien, o sea, simplemente decimos lo que es y, y este evento, pues, realmente no, 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 no llevábamos altas expectativas porque no sabíamos a lo que íbamos, realmente no sabíamos. De hecho, es de esas pocas veces que no hacemos entrevistas porque tú me decías, es que qué le preguntas porque no conoces, pues, no, ya hemos estudiado un poquito más, güey, ya la próxima ocasión, ya, ya habrá, este, oportunidad, eh, pero, pues, es que realmente no conocíamos mucho a lo que íbamos, como dices tú, güey. Sí, no, no podíamos, eh, de que preguntarle, oye, la coreografía esta era de, te quedó muy bien, la de chingún cuán, pues, no, o sea, te iban a ver con gracia de que, ay, este señor está bien baboso, entonces, pues, no, eh, pero sí, realmente, el evento muy bueno, o sea, de los que hemos ido en este año, o sea, de los que hemos asistido en este año, le podemos, lo podemos poner dentro de un top 5, en cuanto a, bien organizado, bien distinto, distribuido, en cuanto a sus redes, en cuanto a la atención, en cuanto al contestar mensajes, sus publicaciones también muy bien hechas, hicieron un, si mal no recuerdo, hicieron un video de cómo llegar y todo eso. Sí, 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 creo que sí. Y, pues, bastante, o sea, todo, lo puedes ir palomeando si tuvieras que palomear de que, pues, esto, 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 y todo, realmente, en esos dos detallitos que les comentamos, nada más que se pueden mejorar, pero no fueron malos, así que, ah, no, reprobado, ¿no? No, simplemente sí, se puede, se puede quedar mucho mejor y ya, pero sí lo podemos poner dentro de un top 5 de los que hemos ido fácil, o sea, sin, sin temor a equivocarme, está. Sí, la verdad, a mí me gustó mucho, me sentí muy a gusto, veía a la gente que sentía muy a gusto, tío, como decíamos al principio, las chavas sentían bien a gusto, las vidas que se andaban riendo, iban para un lugar, para otro, se salían del salón, y las vidas que andaban ahí donde estaban, en la entrada ya ves que estaba lo que decías tú de los tamaño natural, los idols, y los veías afuera del salón practicando, porque sentías, aparte que se veía la alegría, sentías que tenían de todas maneras adrenalina, y siempre, sea como sea, cuando te subes a un escenario, siempre hay adrenalina, entonces todo eso, lo veías que lo estaban viviendo las chavitas, sobre todo, y los chavos también. No, y otra cosa que es importante, sobre todo, bueno, no sé, pero en ese tipo de eventos, pero debería ser importante en todos los eventos, es que se sientan seguros, o sea, tú que estés seguro de que estás ahí, que no te va a pasar nada, que no te va a llegar un, alguien ahí a, una foto y cosas así, de que, pues, por qué me voy a tomar una foto contigo, cosas así, ¿verdad? O, no, todo estaba muy, muy bien cuidado, muy bien, o sea, como padres, yo me imagino que en ese tipo de eventos, por eso las dejan ir a las, a las, a las, a las muchachas, a sus hijos, porque el ambiente muy seguro, muy cordial, nada de que, ah, me peleo una con la otra, así como en las películas que se ve en las de Estados Unidos. Ah, como la speech perfect y esas películas. Nada de eso, y sobre todo, volviendo a lo mismo, la seguridad, por ser mayormente mujeres, la seguridad, muy bien, muy, muy, muy bien, ningún tipo de problema, muy recomendables para los padres de familia, si ven ese tipo de eventos como el Camún, pueden dejar ir a sus hijas sin ningún problema, porque están, van a estar bien en un lugar muy bien, muy a gusto para ellas y con seguridad. Hay mucho que, que, que pueda pasar porque, es un lugar que es un hotel, entonces, no entra cualquiera y no sale cualquiera, o sea, no hay de que, es que me la llevar, como si el, el hotel tiene ahí su. No, pero siempre puede pasar alguna cosa, pero. No, claro, güey, pero. Se minimiza mucho en este tipo de lugar. Y por el hecho es de que en la entrada estaba, había, había, había tres staff, más los que estaban cobrando, que eran otros dos, y luego ya pasaba la puerta y había dos en cada lado de la puerta, o sea, se, sabían de, pues, estas personas llegaron solas y estos, pues, si entran dos, deben de salir dos, y entran tres, deben de salir tres, o sea, se, todo lo que conlleva una seguridad, ahí lo tenían. Y es un hotel que, o sea, seguramente debe haber cámaras. Ah, también, entonces, muy, muy bien en ese aspecto la seguridad, ningún tipo de problema, ningún tipo de queja, eh, y, ¿qué más podemos decir? No, pues, yo creo que, eh, pues, a ver, como se dice el dicho, ¿no?, de, el buen entendedor, pocas palabras, la neta, pues, muchas felicidades, no sé, porque no tengo la experiencia de haber ido a otras ediciones, pero esta edición, en la que a nosotros nos tocó ir, muy bien, muy chido, eh, como digo en el video, muy buen sabor de boca, porque, eh, íbamos con pocas expectativas, realmente, nos, como, eh, de hecho, eh, creo que había sido un, un fin de semana antes, que fuimos un, un evento, ajá, que llegamos al evento, pues, si acreditamos, como prensa, como siempre, eh, igual era un hotel, entramos, eh, nos dimos la vuelta, y dijimos, cabrón, que, que vamos a hacer aquí, aquí, aquí en entrevisto, aquí le saco video, y es que, la neta, ya hemos tenido la experiencia de que hay eventos que hemos ido, y que, eh, no es por nada, pero los hacemos lucir, hacemos lucir más de lo que son esos eventos, y decidimos, ya no volver a hacer ese tipo de cosas, porque, eh, uno quiere las mejores, lo hace con las mejores intenciones, de que, ah, es que yo quiero que mi video quede chido, y que sea bonito, y que todo este rollo, pero decimos, ya no hacer eso, porque, no, la gente, pues, no quiero decir que se pueda sentir engañada, güey, pero es como que, ah, es que el video se veía muy, muy chido, sí, güey, se veía chido, en el, o sea, el evento se veía chido por el, por el video, pero como lo dijimos en el, este, en el podcast anterior, nosotros, no, no hacemos los videos con el afán de, 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 de chingar a nadie, siempre tratamos de, de que se vea bien, se vea bien, porque, pues, es, este, pues, nuestro jale, ¿no?, hacer, lo que le gusta, un video chido, y todo este rollo, y por eso escogemos eventos que, pues, que sabemos que lucen, pero hay veces que, pues, por, por, por más que seleccionemos, y que digamos, este sí, este no, este, hay veces que seleccionamos uno y decimos, este, este promete, y luego llegas y dices, pues, pues, mejor no lo hubieran hecho, ¿verdad?, y otro consejo para los que, así, como les comentábamos anteriormente, o sea, se, este evento fue de un solo día, y al hacerlo en un solo día, aseguras que siempre hay gente, o sea, si tú puedes llegar a las 11, y va a haber gente, y llegas a las 12, y va a haber gente, y llegas a la 1, y a las 3, y a las 4, y así hasta que se acabe el evento, ¿por qué?, porque es un solo día, entonces, la gente que le gusta va a ir, porque, pues, es un solo día, cuando haces eventos, y es tu primera vez, o sea, de que, ah, mi, mi, voy a hacer mi evento de, voy a vender carritos coleccionables, perfecto, hazle un día, o sea, un día, no hagas dos, no hagas tres, porque, en el primero, en el primer día no va a ir nadie, en el segundo, a lo mejor, el tercero ya van a ir, entonces, y luego, si ya te fue bien en tu primera edición, de tu evento y todo, desde que, no, me fue bien, espérate, a la tercera o cuarta, pasarla ya de dos días, porque a lo mejor fue, que no hubo eventos en la ciudad, de lo mismo, que fuiste el único, entonces, pues, la gente fue a verte, nada más, porque era la única opción, en ese momento, y tienes que considerar eso, porque luego, ves que te lo, te ponen el evento siguiente, y es ya de dos días, y tú dices, ay, o sea, está bien que quieras, no sé, tener, en este caso, lo vemos como negocio, y, pues, quieres tener un poco más de ganancia para ti, como organizador, y para los, para los expositores. Bueno, nosotros tenemos algo de experiencia también organizando eventos, hemos hecho algunos eventos, de Halloween, de moda, y este rollo, en, en su tiempo, y, ay, güey, se me fue el pedo. Sí, pero, es que, siempre es mejor hacer todo en un mismo, en un mismo día, o sea, hacer, sí, hacer, eh, dos días, siempre, siempre va a conllevar a que, un día sea más flojo que el otro, por ejemplo, eh, si te hace sábado y domingo, de que, checas, y pones en las redes, siempre, por lo general, se debe poner el, el, los horarios de lo que va a haber, entonces, tú dices, no, pues, es que, pues, se me acomodan más los horarios, o se ve mejor el, el domingo que el sábado, o, o acomodan las cosas, así como que las cosas estén mejor en domingo que el sábado, y, la gente empieza, y por eso, un día hay menos gente, otro día hay más gente, entonces, si vas a acomodar los horarios, por ejemplo, no sé, en cosas de cosplay, o de, de que vas a hacer el concurso, y nada más va a haber concurso un día, no los dos días, pues, la gente va a ir un día, entonces, ya sabes que va a haber más gente, el domingo, o el día que lo vayas a hacer el concurso, y el otro no va a haber tanta, entonces, para qué hacer los dos días, y, pues, al final de cuentas, lo puedes hacer todo, y tener el lugar siempre lleno, desde que lo abras, hasta que lo cierres, vendiendo, 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 en lugar de tener un día, donde vas a estar, a lo mejor, al, medio, medio llenar, o, medio llenar, o, si bien te fue, entonces, pues, ahí, agarrando mal humor, de que, pensando que iba, se iba a llenar los dos días, y, pues, no se llenó, entonces, ya, al otro día, vas hasta con, rebajando, precios, y todo, porque, pues, ya lo que quieres es sacar la mercancía, y cosas así, ¿verdad? Ya no se ha pasado, muchas veces, vamos a un evento, y, de hecho, lo que hemos estado haciendo, últimamente, cuando vemos que es un evento de dos días, vamos el domingo, el domingo es cuando va la gente, güey. No, no diga los secretos. Pero es que, ah, es que fíjate, lo que te va a... Pero no digan nuestros secretos, güey, porque no nos van a copiar, güey. Te iba a decir, te iba a decir lo que se me estaba ocurriendo, güey. Hacer precisamente un podcast, güey, de, de esto, güey, de, de las cosas que nosotros vemos, en específico de, de, de lo que vemos en los eventos, y que, creo que les puede servir a la raza que hace eventos, este, nuestra experiencia, o si no, pues, que nos digan y, y les echamos ahí, platicamos, les echamos la mano o algo, güey, este, también. Porque, pues, es parte de lo que a nosotros nos dedicamos también, asesorías y... Sí, les podemos dar una asesoría, pero, pero volviendo al tema de, de hacerlos en un solo día, es, es importante porque, en este caso nosotros estamos checando, y cualquier, o sea, el concierto, por lo general, vamos a los que son en una noche nada más, eh, de que, no, o sea, que son tres días, pues, es que ya estamos grandes, o sea, si podemos aguantar los tres días de... No, pero no se trata tampoco del aguante, güey, se trata de que, por ejemplo, uno, o sea, si yo voy a ir a un evento, o cuando vamos a los eventos, si vemos que está vacío, no puedes tomar a la gente y es parte de lo que nosotros... No, pero independientemente de los, de eventos chicos o masivos, también hay masivos que hacen de tres días y que tú dices, bueno, ¿y para qué veníamos en viernes si no hay más que cinco gentes bien alcohólicas? Porque es algo que vienen alcohólicas a tomar, y, y hay dos grupos ahí que les tocó, que los pusieran el día más, que es la apertura del festival, y tú dices, uy, pues, sí, sí, sí. Pues no, no, no vas, o sea, realmente no van, no vas a la apertura del festival o del, o de la serie de, de, como en este caso los palinórticos, cosas así de que, pues es viernes a día de domingo, ¿no? Pues, pues, qué bueno que sea viernes a día de domingo, o sea, que es algo de una semana, pero, pues, yo voy el sábado nada más, o voy el día que salga un grupo que sabemos que puede tener cierto tiempo de impacto en la red cuando hagamos el video. Cosa. Pero, sí, como, eso, como, y, y nada más, o sea, pero, o sea, no, no es exclusivo de eventos chicos o de eventos masivos, siempre es, entre más espacios, o sea, entre más días sea, va a haber días en que no va a haber gente, o sea, es el viernes, es prácticamente, si empiezas un festival en viernes, pues, no va a haber, no, van a estar ahí poniendo el del, el de los ocho, se va a estar acomodando y todo, o sea, no pienses que vas a ir a ver el, el mega concierto el viernes, porque, pues, te vas a encontrar hasta con los que están recién calibrando los audios y las luces y todo, pues, se los agarran de experimento y, órale, estos cinco los agarramos de conejillos de India, porque, pues, realmente es así, o sea, lo fuerte va a ser el sábado y el domingo, y sobre todo el sábado, porque es cuando más la gente se alcoholiza, se vende más alcohol, ¿y por qué? Porque, pues, el domingo no tienen nada que hacer, no trabajan ni nada, entonces, el sábado es cuando el evento se, se vacía en cuanto a todos los insumos de comida, de bebidas y cosas así, ya se queda todavía para hacer el domingo, pues, el domingo ya van, pero ya va todavía, ya baja, porque, pues, están los compromisos familiares, las novias, esposas, hijos y cosas así, entonces ya vuelve otra vez, ya vuelve a la merma, pero por eso es lo que les decimos, o sea, siempre es mejor hacer un día, máximo dos, pero ya tres es como que engolosearse de mal, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues, volviendo con el K-Moon, y ya para cerrar, ya nos extendimos en otros temas, pues, nada, planeta muy chido, muy bien, Si tuvimos que calificarlo, le ponemos un 8.5 Sí, de 9 De 10 Este, muy bien, no, pues, K-Moon, K-Moon, chido, chido lo hicieron, lo están haciendo bien, en su evento, de su tema en particular, Esperamos las subsecuentes ediciones y poder seguir asistiendo a su evento Sí, y no lo dije al principio, pero luego al final, este podcast va a estar saliendo siempre los domingos a las 10 de la noche Sí Este, donde vamos a estar siguiendo, platicando nuestras experiencias con diferentes eventos y proyectos y cosas que tenemos y siempre diciendo la verdad o la neta, lo que pensamos Y otra cosa, si quieren preguntar de algún tema en específico O que quieran que platiquemos de algún específico De algún De algún evento, lo que sea De algún evento, de lo que sea, simplemente pónganlo y con gusto les decimos Si fuimos, si fuimos y si no, nuestra perspectiva desde fuera también Porque siempre hay forma de saber cómo estuvo algo, aunque no vayas Siempre hay el tiktoker o el video o la evidencia que te da su idea de cómo estuvo Entonces, es nada más de que nos digan y si no fuimos, les decimos nuestra perspectiva desde fuera, verdad Así es Muy bien Bueno, pues ya acabamos, ¿no? Así es Ya estamos, ya se hambre, hay que cenar Este, vamos a poner unos hotches, una burger Unos tacos Unos tacos De Venustiana De Venustiana Muy bien Raza, muchas gracias Nos vemos en el próximo podcast video Y ya saben, si ocupan comerciales, videos y todo este rollo Acuérdense que nosotros esto lo hacemos por hobby Nos dedicamos a la producción Y nada Nos vemos en el próximo podcast video Bye Hasta luego